Primer Challenger Diputación Castellón para la activación del entorno rural El objetivo es buscar soluciones a retos actuales a los que se enfrenta el entorno rural de nuestra provincia Puede ser parte del primer Challenger Diputación Castellón para generar iniciativas exponenciales que activen el entorno rural y generar un impacto positivo en el interior de Castellón ¿Cómo participar? Explica por qué te interesa participar pues las plazas son limitadas Más información en Centros CEDES A partir del 21 de octubre se remitirá a los seleccionados información para que puedan preparar la primera sesión de preparación del lunes 26 En esta tendrá lugar la presentación del reto Formación de equipos Selección del problema concreto a resolver El 29 de octubre de 15.30 a 19 horas tendrá lugar la sesión de trabajo presencial en el CDS GORBE Generación por parte de cada equipo de iniciativas orientadas a solucionar el reto Aquí serás tú el protagonista, ayuda a generar soluciones exponenciales Y el 3 de noviembre de 15.30 a 16.30 la presentación final de las iniciativas trabajadas por cada equipo para recibir retroalimentación final por parte de los asesores internacionales ¿Quieres ayudar a activar el entorno rural de tu pueblo?